1, 2, 3 Hola, el día de hoy vamos a ver un manómetro nos están pidiendo determinar la presión que existe en este punto que denominamos A ahora todo esto, lo que tenemos aquí es agua toda esta región hasta esta parte de aquí en adelante lo que va a existir es el fluido manométrico que para este caso, pues es mercurio con una gravedad específica de 13.54 la gravedad específica, acuérdense que es adimensional entonces, esto es mercurio con esta gravedad específica y termina aquí el mercurio obviamente, el agua la presión que está ejerciendo el agua pues hace que se desplace el mercurio el fluido manométrico entonces, desde aquí desde esta base hasta aquí mide 25 centímetros y desde donde acaba hasta el final del tubo mide 15 centímetros en total desde aquí hasta acá serían 40 centímetros ahora, por este lado, pues el manómetro está abierto y lo que está entrando, pues es aire entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una expresión como la siguiente si ustedes trazaran aquí una recta pusieran un punto aquí y otro aquí y lo definiéramos como presión en uno y aquí presión en dos pues la presión al estar a la misma altura la presión es exactamente la misma entonces, ya que definimos que la presión en el punto uno que la presión aquí es igual a la presión acá lo que vamos a hacer es determinar primero la presión en uno la presión la presión aquí ¿de qué depende la presión aquí? pues de la presión en el punto A pues vamos a decir que es igual a la presión y aparte, pues es mi incógnita, ¿no? ¿cuánto es la presión en A? ¿qué otro factor está interviniendo más esta altura? esta altura tiene que ver está ejerciendo también una presión entonces vamos a definirlo así es densidad por gravedad por altura ¿de quién? pues del fluido que esté ahí ¿qué fluido está aquí? pues me dice que el fluido es agua entonces va a ser del agua entonces sería presión uno es presión en A densidad del agua pues es un dato que ya debemos de saber son mil kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad de la Tierra pues es una constante que también debemos de saber es nueve punto ochenta y un metros sobre segundo al cuadrado y la altura pues es esta altura si observan son quince más veinticinco está abarcando desde aquí hasta acá esos son cuarenta centímetros pero como esto está en metros pues lo voy a convertir en metros o sea son cero punto cuatro metros cero punto cuatro metros si hacemos un análisis dimensional vamos a cancelar esta con una de estas y me queda kilo esta ya se fue este me queda metro y aquí me queda metro cuadrado y aquí segundo al cuadrado si esta parte eso es lo que conocemos como newton si entonces me queda newton sobre metro cuadrado y estas son unidades de presión y por lo tanto ya lo puedo sumar con esta presión entonces bueno ya vimos nuestro análisis dimensional ahora el newton sobre metro cuadrado hay otra equivalencia esto también lo vamos a conocer como pascal si entonces esa va a ser nuestra unidad entonces la presión uno va a ser igual a la presión a más si hacemos esa multiplicación la primera calculadora me va a dar 3924 y ya sabemos que son newton sobre metro cuadrado o también son pascales como ustedes quieran entonces pues más común lo voy a dejar como pascales y pascales son unidades de presión newton es fuerza y metros cuadrados es área acuérdense que la definición de presión es fuerza fuerza newton sobre área metros cuadrados yo ya tengo mi presión en uno bien definida vamos a ver ahora la presión en el punto dos mi presión en dos presión en dos la presión aquí de que depende pues depende de esta porción pero en esta porción que hay pues lo que hay es aire entonces otra vez nuestra expresión es rho gh ¿de quién? de lo que hay aquí ¿qué hay aquí? pues el diagrama me dice que es aire entonces va a ser de aire más esta otra altura de aquí a aquí otra vez va a ser rho gh pero ahora ¿de quién? ¿qué hay ahí en esta porción? pues hay mercurio entonces va a ser de mercurio ¿si? entonces para el caso del mercurio me está dando la gravedad específica que es igual a 13.54 esa dimensional para que yo la vuelva o le agreguen dimensiones la tengo que multiplicar por la del agua es la sustancia de referencia el agua entonces son mil kilogramos sobre metro cúbico y eso pues ya me da las dimensiones de densidad que son kilos sobre metro cúbico entonces eso me quedaría 13.540 13.54 por mil kilos sobre metro cúbico y esto puesto que ya está acá pues ya es la densidad del mercurio ¿no? entonces esta parte pues ya está la gravedad ya la conozco y la altura la altura para el caso del mercurio es esta parte que son 25 centímetros en metros pues van a ser 0.25 metros por lo tanto el mercurio pues ya está bien definido y lo puedo calcular para el caso del aire si ustedes busquen en internet van a tener el dato de que la densidad del aire es igual a 1.3 kilos sobre metro cúbico entonces ya tengo todo listo para empezar a calcular densidad ya está gravedad ya está y me falta la altura la altura hasta aquí es aire esta porción son 15 centímetros pues van a ser 0.15 metros 0.15 y ahora si ya estoy listo entonces presiono en 2 es igual a densidad de quien del aire 1.3 kilos sobre metro cúbico gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado altura 0.15 metros más esta parte ya está densidad del mercurio dijimos que era lo voy a escribir aquí abajo 13.540 kilos sobre metro cúbico gravedad la misma 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y la altura 0.25 metros acuérdense que de esto ya vimos el análisis dimensional y me van a quedar pascales o newton sobre metro cuadrado vamos a hacer el cálculo es 1.3 por 9.81 por punto 15 y eso da que la presión es 2 es igual a 1.91 29.5 y ya quedamos que son pascales ¿no? eso ya lo vimos vamos con el otro punto más que sería este más 13.540 por 9.81 por punto 25 y eso da 33.206 punto 85 y otra vez ya sabemos que son pascales entonces ya obtuve un valor numérico de lo que es la presión 2 lo voy a sumar y listo 1.91 295 y eso da 33.208 punto 76 295 pascales ¿no? entonces tengo la presión en 2 y acuérdense que yo partí de esto que presión 1 era igual a la presión en 2 entonces voy a aplicar eso ¿cuánto me dio la presión 1? la presión 1 me dio hace rato lo acaban de ver presión en A más 39 24 pascales entonces lo voy a escribir presión en 1 es igual a presión en 2 pero a su vez la presión en 1 me dio presión en A más 39 24 pascales es igual a presión 2 que pues me dio esta cantidad 33.208 punto 76 295 pascales por lo tanto ya nada más lo que me resta pues es despejar entonces este está sumando se va del otro lado restando y la presión en A es igual a 33.208 punto 76 295 está sumando pasarestando 39 a 24 y ya sabemos que todos son pascales por lo tanto la presión en A es igual a nos da 29 284 punto 76 295 pascales y esta expresión esta pues es presión manométrica si quieren conocer la absoluta tienen que sumarle la presión de la atmósfera entonces pues si observan el secreto es decir al principio que presión 1 es presión 2 esta presión es igual y después de definir eso su expresión clave es rho gh con rho gh pues nada más hay que ver que fluido es y cuántos hay y listo espero les haya servido si tienen alguna duda pues ya saben aquí dejen sus comentarios también por el blog pueden hacer contacto y con mucho gusto los atenderemos también este no se olviden pues darle me gusta darle like y compartirlo seguramente a mucha gente les servirá gracias y hasta la próxima no se olviden de no se olviden de